Bienvenidos, hoy quiero compartir con ustedes la historia de la película por la cual se recuerda a Olivia Newton-John. Es meritorio dar una revisión a lo que hizo Olivia ante las cámaras, además de todos sus éxitos musicales. Vamos a ver los detalles de Grease, la película que inmortalizara a Olivia Newton-John. La historia de Grease o Vaselina o Brillantina, como fue traducida en algunos países de América Latina, es una historia de amor de dos jóvenes vivida en un verano de vacaciones en las playas de Malibú. Grease se filmó en las playas de Malibú en homenaje a aquel clásico de los años 70 que se llamó De Aquí a la Eternidad. La historia de Zuko y Sandy, dos jóvenes que pertenecen sin saberlo a diferentes pandillas, sucede en un verano para recordar. Con un presupuesto de 6 millones, la película fue un éxito en taquilla. Les invito a ser parte de la gran comunidad de rock de este canal. Pueden dejarme sugerencias y comentarios en la parte que dice comunidad, ahí en la parte baja del video. Semanalmente publicó en Spotify la hora Soul con más detalles, más música y las historias de los artistas de la música, del rock que tanto llegaron a influir en nuestras vidas. Gracias por ser parte del canal. Suscríbanse, hagan sonar la campanita para estar al tanto cada semana. Erroneamente, algunos creen que la película fue la plataforma principal para Olivia en el triunfo musical y también en la gran pantalla. En realidad, ella ya tenía experiencia. John Travolta la convenció de que participara en la película. De hecho, existió una cláusula donde se obligaba a la producción a que Olivia tenía que tener una canción sola, fuera de todo el elenco, donde ella fuera la estrella principal de la canción. De hecho, la canción se grabó cuando terminaron de haber filmado la película, hicieron escenografía aparte y de esa forma se grabó Hopelessly Devoted to You. Dichosamente, la grabaron porque fue un gran éxito y vino a beneficiar a la película como uno de los acoples del soundtrack que llegó a vender millones de copias. Los productores habían llegado a un acuerdo con Pepsi para que esta marca tuviera presencia en algunas escenas de la película. En la escena de Frosty Palace aparecen en el fondo, muy subliminalmente, algunas marcas de Coca-Cola. Se dieron cuenta de este gran error siendo Pepsi el patrocinador o por lo menos había pagado por tener presencia en la película. El alto costo de producción impidió que se regrabaran las escenas, quitando la presencia de la otra marca. De tal forma que producción tomó la decisión de que eso sería corregido en postproducción. Las escenas donde aparece la marca Coca-Cola fueron trabajadas subliminalmente en postproducción y aparecen en una forma borrosa. Independientemente de los roles que hayan jugado en diferentes películas, Olivia Newton-John y John Travolta saltaron a la fama internacional con este musical gris. Olivia había debutado en los charts de popularidad en 1971. Olivia ganó cuatro grames en su carrera musical y artística. Su canción y video physical llegó a vender millones de copias en todo el mundo y estableció el récord de diez semanas número uno para una artista femenina en la lista de las cien calientes de la revista Billboard. Esto ha sido parte de la historia de la película Grease, que para muchos fue la plataforma para que Olivia Newton-John y John Travolta llegaran a la fama internacional. Lo cierto es que cada uno por separado ya tenía su propia estrella en el mundo de la música y el espectáculo.